Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad porque todos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por aquí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar, no sabes de tu corazón No quieres ver que fue por ti, el cielo se me iluminó Por esto que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad porque todos me miran Yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo a olvidar a que lo fuiste Salsa y blanco, aguardiente blanco del valle Que todos disfrutan y el mundo quiere tomar Salsa, ven para bailar Y salsa, que es para cantar Salsa, para reír mamá Y es para gozar El consejo de alegría que te dan los colombianos Que no llores, que te rías Si todos somos hermanos Así integrando los pueblos Cantándole a las naciones Vamos a llegar a viejos Con salsa en los corazones Vaya Saludos para la gente de Palmira, de Buga Y de Tuluá, de Cartago Para mi gente del norte del valle Cali Capital mundial de la salsa Sentimiento de alegría Cantarte es la vida mía Salsa No quiero que te acomplejes Salsa Ven y expresa lo que sientes Salsa No quiere bailar la gente Salsa Porque es simple y diferente Salsa Es el ritmo que da vida Salsa Lo bailará pa' seguida Salsa Llévala pa'l rincón Salsa Porque ya no bailan zongas Salsa Y si se atraviesa un gato Salsa Pues mándalo pa' la cola Salsa Ven y ama Que felicidad Que viva la salsa colombiana Que viva el aguantiente blanco Así me gusta a mí Guarito papá del colombiano Quítame en el original El mundo quiere cantar Cuidado con hice creación El mundo quiere bailar Salsa Ven y dime si eres salsero Sé la gente que yo más quiero Tú verás El mundo quiere cantar Cuando vayas por el mundo El mundo quiere bailar Salsa Siempre pido un traguito de aguardiente Pone la gente en ambiente Ajá Un saludo muy especial Para la gente de Nueva York Para la gente de Houston Mis paisanos De parte de Yuri Buenaventura Para la gente de Miami A comer Para la gente de Centroamérica Para la gente de La Habana De Venezuela De toda América Latina Con mucho cariño Para la gente de España Y de Londres también A tomar Aguardiente Blanco Del Valle Vente pa' la Feria de Cali Baila el rumbero Gozalbaora Baila el rumbero Gozalbaora Blanco del Valle Gozalbaora Con acuartiente blanco Que está de moda Baila el rumbero Gozalbaora Con blanco del Valle Gozalbaora Baila el rumbero Gozalbaora ¡Ey! Aprieta el rumbero Blanco del Valle Gozalbaora Un traguito de Aguardiente Por aquí ¡Que viva la Feria! ¡Que viva Cali! Capital Mundial de la Salsa ¡Que viva el Aguardiente Blanco! ¡Que viva mi patria Colombia! ¡Estra! ¡Ahí!